Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este curso de CodeNighter Hubo un receso en la grabación de videos debido a problemas técnicos para realizar las grabaciones Todavía tenemos una serie de inconvenientes con el micrófono Pero intentemos que este video salga lo mejor posible Hoy estaremos trabajando con la librería OGLOD Que como todos ustedes saben o deben imaginarse Sirve para subir archivos o nos permite subir archivos a nuestro sitio web Sin importar el tipo del archivo Pueden ser mp3, jpg, png, pdf, archivos excel, archivos word Cualquier tipo de archivo nos permite subir a nuestro servidor El servidor tiene unos ítems de configuración En total son 10 ítems de configuración que dispone Los cuales podemos ver aquí OGLODADPAD El cual por defecto está vacío y es obligatorio Nos especifica la ruta a donde podemos subir nuestros archivos Sería la carpeta, puede ser absoluta o relativa Donde estaremos almacenando los archivos que subamos al servidor El aloe types Son los tipos de archivos que permitimos Basta con especificar la extensión Y podremos configurar los tipos de archivos que se podrán subir Por otra parte tenemos filename Que por defecto está vacía No es obligatoria Es el nombre que queremos darle a nuestro archivo Si no lo especificamos Coeniter le dará el mismo nombre Que posee el archivo original Sustituyendo los espacios por guiones bajos También este último de los guiones bajos Se puede configurar Overwrite lo que hace Sobreescribir archivos existentes con nombres repetidos Por defecto está en false Y permite false o true Si lo colocamos en true Lo que va a hacer es Al nombre del archivo Colocarle un número al final De esta manera se puede hacer distinción Entre cada uno de los archivos Que poseen nombres idénticos Por otra parte tenemos el max size Que podemos especificar mediante un número Lo que es el tamaño máximo Que vamos a permitir del archivo Esto se especifica en kilobytes Y el max quit Y el max hate Lo que nos permite especificar Es el tamaño El ancho y alto máximo Esto en el caso de imagen En este caso se especifica en píxeles Y estos tres valores Max size, max width y max hate Por defecto están en cero Lo que quiere decir que No posee límites Es decir Si está en cero Quiere decir que no vamos a hacer Ningún tipo de limitación En cuanto a los tamaños Por otro lado tenemos Max file name Que sería el nombre máximo El número de caracteres máximo Incluyendo la extensión Con su respectivo punto Que podrá tener el nombre del archivo Una vez subido Por defecto está en cero Que sería sin límites Finalmente tenemos En click name Que lo que hace es Generar un valor encriptado Para el nombre del archivo No utilizar el nombre como tal Sino una cadena aleatoria encriptada Esto con la finalidad De evitar que el usuario Sepa que nombre posee el archivo Luego de subido Solo en caso que necesitemos Ese tipo de configuraciones Por último tenemos Remove space Que permite true o false Al igual que en click name Por defecto está en true Lo que hace es sustituir Todos los espacios en blanco Que tenga el nombre del archivo original Por guiones bajos o pisos Si lo colocamos en false Lo cual no es recomendado Lo que hará es No sustituir los espacios Y dejar el nombre del archivo Tal cual como es el original En cuanto a funciones La librería Dispone de tres funciones O tres métodos La primera es Do Google App El cual es por decirlo así El método central Ya que es el que nos permite Subir archivos al servidor Display errors Nos brinda un mecanismo Para mostrar al usuario Los errores que pudieron Ocasionarse Al momento de subir El archivo del servidor Y finalmente Data nos brinda Un mecanismo Para obtener Todos los datos O todas las propiedades Del archivo subido Ya vamos a ver Que propiedades Nos retorna Bien Ahora vamos a lo que es La práctica del video tutorial Ya en nuestra aplicación Disponemos de Un menú Que me lleva A la URL Uploads La cual se dirige A este controlador Ya tenemos un método Index creado Que lo que hace Es cargar una vista Llamada Upload Y tenemos un método Upload Que lo vamos a estar Modificando posteriormente La vista Upload Por los momentos No tiene nada Y también vamos a tener Una vista llamada Upload Success Que es donde vamos a mostrar El formulario de éxito O la pantalla de éxito Cuando el archivo Se suba Aquí lo que vamos a crear Primeramente Sería un form El formulario El action Recuerden Para evitar problemas Siempre los action O enlaces Colóquenlos en base URL A menos que estén Utilizando el helper form Lo vamos a dirigir Al controlador Uploads Al método Upload Y Es importante Que tenga Método post Y el enc type En multipower for data De lo contrario No podremos subir Ningún archivo Con este formulario Vamos a crear Un label A un campo Que se llama User file Aquí va a decir Archivo Y un input file De nombre User file Y el id User file El id no es necesario Solo es necesario Para que cuando hagamos Click en el label Se haga Sea como si tuviéramos Haciendo click En ese campo Es decir Coloque el foco allí Y lógicamente Por acá Vamos a colocar Un salto de línea Y vamos a hacer Un submit Que va a decir Cuando actualicemos Ahí está Nuestro sencillo Formulario Si ven Si hacemos click Directamente En el label Me hace Es como si hiciera Click directamente Sobre el botón Para eso Son los atributos For de los label Con su respectivo ID En el formulario Por aquí En el escritorio Tenemos Una Una carpeta Llamada Archivo Y tenemos Varios archivos Tenemos un archivo TXT Un archivo Excel Un archivo JPG Un PDF Un PNG Y un MP3 Estos son los que Vamos a estar probando Para subir A nuestro servidor En nuestra carpeta De aplicación Dentro de IMG Hay una carpeta Uglots La cual debe tener Permisos de escritura Muy importante En Linux Que tenga un permiso De escritura Ya que No podrían subir Archivos Si no lo tienen En Windows Ya que Windows Un poco más permisivo Con eso Lo cual A veces O casi siempre Un poco perjudicial Para el sistema operativo Pero así trabaja Windows Pero en Linux Si tienen que darle El permiso Y en su servidor También Aunque por lo general En el servidor Toma el permiso Adecuado Para hacer el uglot Bien Sobre nuestro formulario Vamos a hacer un condicional Que diga que Si está seteada Una variable Que vamos a crear Posteriormente Llamada error Vamos a imprimir Esa variable error Esto es Si ocurre un error En la subida del archivo Vamos a mostrárselo Sobre el formulario Al usuario Podemos agregarle Clases O estilo Lo que ustedes deseen Pero en el ejemplo Solo vamos a tratar De esta manera Que es un simple eco El success Lo que va a mostrar Es la información Del archivo Una vez subida Al servidor Abrimos y cerramos PHP Y vamos a hacer Un for each A una variable Que vamos a crear Posteriormente Que se va a llamar Success Y como va a ser Un arreglo Asociativo Lo que va a traer Esta variable Vamos a crearlo De esta manera ItemValue Aquí vamos a hacer Un echo Por un lado Vamos a ir Imprimiendo Un li Primero imprimimos El item Lo concatenamos Con un espacio Y un guion Para separarlo Y luego Imprimimos El value O el valor Correspondiente Ese item Finalmente Lo concatenamos Con el cierre Del li Por fuera Deberemos abrir Y cerrar El ul Para que sea Este bien Etiquetado El archivo Ok Ahora lo que vamos A configurar Es nuestro método Doglog El cual es el que me permite Subir los archivos Para evitar errores Vamos a buscar La documentación Y vamos a ir Copiando Los Los item De configuración De la librería Mientras carga Vamos a ir creando Config Y Esto lo vamos a igualar A lo siguiente Ya cargó Vamos a la clase Ugloat O la librería Ugloat Y vamos a lo que son Las preferencias Primero que vamos a A probar Es el Ugloat Path En la documentación Les dice Cual es el valor Por defecto Las opciones De configuración Y la descripción De cada uno De ellos Ustedes pueden Ir allí Investigando O leyendo Para que sirve Cada uno Vamos a crear Una ruta De la siguiente manera A la carpeta Assets Luego a IMG Y luego al Uploads Debe finalizar Obligatoriamente En una barra O un slash Si no funcionará Luego Lo que podemos Configurar Son Los Allowed Types Para evitar Problemas De errores De escritura Vamos a copiar Por los momentos Vamos a permitir Solo archivos PDF Y JPG Para especificar Varios Los separan De esta manera Que son Barras invertidas Luego Podemos especificar Otra serie De variables O configuraciones O preferencias Pero Por los momentos Vamos a hacerlo De esta manera Luego de esto Lógicamente Vamos a cargar Nuestra librería Llamada Upload Y le pasamos El array De configuración Luego Lo que vamos a hacer Es un IF De negación A lo siguiente Esto quiere decir Que si no se ejecuta Correctamente Doglog Vamos a ejecutar Una acción Si por el contrario Se ejecuta Correctamente Ejecutamos Otra acción Entonces Si no se ejecuta Correctamente Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Volvemos A mostrar La vista De ugloac De archivos Y vamos a crear Un índice En el arreglo Datos Llamado Error Allí Nos vamos a valer Del método Display errors De la librería Entonces Nos va a mostrar En la vista Que especificamos Ugload En donde lo hayamos Configurado El error Que se está cometiendo En caso contrario Es decir Que si se sube El archivo Lo que vamos a hacer Es configurar Algo similar El title Lógicamente Lo vamos a poner Carga exitosa La vista Va a ser Ugload Success Y No vamos a crear La variable error Sino una variable Llamada success Y el método Para ello Es data Bien Allí ya está Configurado Nuestro controlador Con sus respectivos Métodos Para subir archivos A nuestro servidor Vamos a tener Abiertos Aquí La carpeta Ugloapps Para ir verificando Que el archivo SIF sube Bien Vamos a probarlo Para ver si no nos da Ningún error Vamos a seleccionar Un archivo Por ejemplo Un jpg Y vamos a enviar El archivo Como están viendo Me está mostrando Una serie de información Esto quiere decir Que el archivo Se subió correctamente Aquí podemos ver Una serie De parámetros Esto lo estamos haciendo Mediante Ugload success Con este for each Los cuales son El fillename O el filename Es el nombre Que posee el archivo El file type Es el Mimet type Del archivo Es un imagen JPG El file path Es donde se subió El archivo Podemos ver La ruta completa El full path Es la misma ruta Pero especificando A su vez El nombre Del archivo El round name Sería el nombre Sin extensión El origin name El nombre Que tuvo el archivo Cuando se subió Al servidor Puede variar Del file name Ya que Cuando especificamos El nombre Encriptado Esto cambia Ya lo vamos a ver Como cambia El client name Es el nombre Que tenía el archivo Cuando en La máquina Del cliente En la máquina Del usuario Esto nos lo entrega El user agent Que está Del navegador El file ex Sería la extensión Del archivo El file size El tamaño Hay un parámetro Que se llama Is image Que posee dos posibles valores Uno o cero Si es uno Es una imagen Si es cero No es una imagen Aunque cuando no es una imagen No muestra nada No muestra un cero Sino queda vacío El imagen width Y el imagen height Son las dimensiones De la imagen El imagen type Es con una imagen JPG Y el imagen size string Es una cadena Que incluye Las etiquetas width Y height De html Esto es útil Si vamos a Dicha imagen Mostrarla en alguna vista Con la configuración Con una etiqueta Img De html Tenemos de una vez Especificados El ancho y el alto De tal imagen Recuerden que Cuando especificamos Ancho y alto Estamos ayudando A que la imagen Cargue un poco más rápido Si colocamos Solo la etiqueta Img Sin especificar Ancho y alto La carga es un poco menor Pero ya se pueden Intruir un poco más De eso Buscando en internet Un poco Si verificamos Nuestra carpeta Uploads Veremos que ahí Está el archivo Que acabamos de subir Tal y cual Con el mismo nombre Que especificamos En nuestro controlador Especificamos PDFs y JPG Vamos a probar Con un PDF Aquí vamos a agregar Un enlace al final Que nos permita Volver a la vista De subir Colocamos un PHP Echo Un anchor Que me lleve A la Uploads Uploads Y me va a mostrar Subir otro archivo Si actualizamos Esto me va a permitir Ir de nuevo Al formulario De subir archivo Ahora vamos a intentar Con un PDF Aquí tenemos uno Luego enviamos al servidor Y subió correctamente Como ven Los mismos parámetros No especifican Menos los de imagen Lógicamente Porque no es una imagen Y podemos verificar Aquí en el servidor Que subió ¿Por qué se duplicaron Las imágenes? Porque cuando actualice Esta vista Ejecutó de nuevo El proceso De subida del archivo Si yo actualizo Esta vista Aparecerá un nuevo PDF Ahí está Está cargando Y como ven Va cambiando Va cambiando Al número Le coloco un número Perdón Al final Para distinguir Entre ambos archivos Otra cosa Que podemos especificar Es el filename Y es si queremos Renombrar el archivo Cuando lo estamos subiendo Por ejemplo Vamos a colocar Archivo .pdf Bien Archivo .pdf Y vamos a intentar Subir de nuevo Vamos a cancelar esto Vamos a subir uno nuevo Intentamos subir el PDF Y lo enviamos Al servidor Como ven Ahora el filename Me dice que es Archivo .pdf Y el originame Es el nombre Que tenía en el servidor Ya vamos a ver Como cambia Ya se los dije Y como ven El client name Es diferente Es decir Cuando el cliente Lo tenía O el usuario Lo tenía Era pdf Y luego de subido Es archivo .pdf Lo modificamos Aquí está Aquí hay que tener cuidado Cuando configuramos Los filename Ya que si yo sustituyo Esto por jpg E intento subir Un pdf Vamos a ver Lo que sucede Me va a decir Que el tipo de archivo Que estoy intentando No está permitido Ya que No puedo modificar La extensión De un pdf A jpg Vamos a hacer otra prueba Agregando Que podamos subir png Y aquí vamos a hacer Lo siguiente Que vamos a hacer Vamos a intentar Subir un archivo Que sea jpg En este caso El llamado jpg Y cuando se suba El servidor El mismo se va a cambiar La extensión a png Porque lo estamos Especificando En esta parte Seleccionamos el archivo En nuestra carpeta Lo enviamos al servidor Y como ven Cuando el client name Era png jpg Y ahora en el servidor Es png Aquí lo tenemos Y podemos verificarlo En las propiedades Del archivo Aquí podemos ver Que es un archivo png Bien Cuando dan nombres A los archivos Deben tener cuidado Ya que Obligatoriamente Debemos especificar La extensión Si estamos subiendo Varios tipos de archivos Permitimos la subida De varios tipos de archivos Debemos hacer Alguna validación Y verificar Que tipo de archivo Se está subiendo Para modificar su nombre Ven como lo estamos Haciendo aquí Por lo general Cuando En un caso Que sea Para postear algo En un blog Solo se permitirían Imágenes JPG PNG O GIF Aunque GIF Son imágenes pequeñas Por lo general Solo se permiten JPG Y PNG Ustedes lo que tendrían Que hacer Para hacerlo Más sencillo Es que El mismo nombre Del post Que están publicando Se lo coloquen Al archivo Lógicamente Sin espacio Sin acentos Ni nada de eso Esa es la manera Como se hace Comúnmente Pero ya Todo depende De lo que ustedes Deseen conseguir Con su aplicación Aquí vamos a dejar Comentadas estas líneas Para la posterior colocación De este archivo En GitHub Y vamos a Con la siguiente configuración Que es Overwrite Vamos a copiarnos esta Vamos a copiar Overwrite Para evitar Algún error Por defecto Overwrite Está en false Vamos a colocarla en true Y vamos a ver Lo que sucede Para ello Lo primero que vamos a hacer Es borrar Todos los archivos Que tenemos En nuestro servidor Y subir uno nuevo Vamos a probar ahora Con el png Que tenemos por aquí Y vamos a subirlo Como vieron Se subió el png Anteriormente Si intentamos Subir otra vez El png Lo que iba a colocar Era un archivo Llamado png1 Ahora como hemos Especificado Overwrite En true Eso no va a suceder Cuando enviemos Otro archivo Llamado png Y que coincida También la extensión Porque puede llamarse Png.doc Y al no coincidir La extensión No lo sobre escribirá Ya que se trata De archivos diferentes Probamos Y como vemos El archivo Se sobre escribió No 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 va a permitir Archivos dobles En el servidor Cuando encuentre uno Con el mismo nombre Lo que va a hacer Es borrarlo Bien Esto también Lo vamos a comentar Y vamos con la siguiente Que es para imágenes O perdón Para todo tipo de archivos Que es max size Copiamos esto Para evitar Para agarrar un poco de tiempo Y vamos a max size Por defecto Está en cero Como lo pueden ver aquí Que es sin límite Y vamos a especificarlo En 100 kilobytes Cuando yo intento subir Vamos a poner aquí Que permite mp3 Ya que el mp3 Que tengo allí Pesa 11 megas Cuando yo intente Subir un archivo mayor De 100 kilobytes Por ejemplo Este mp3 Me va a indicar Que el archivo Que estoy intentando cargar Es mayor que el tamaño Permitido ¿Por qué? Porque no cumple Con esta configuración Que le estoy ayudando aquí Inclusive El jpg Tampoco lo va a permitir Porque el jpg Pesa 150 kilobytes Si lo colocamos en 200 Intentamos de nuevo Ahora si lo permitiría Como ven Aquí tiene 155.15 Si lo colocamos en cero O no lo especificamos Me permitirá subir Cualquier tamaño De archivo Probemos con este Que pesa 11 megas Vamos a enviarlo al servidor Y como ven Ahí está Pesa 11.429.76 kilobytes Con esta configuración Deben tener cuidado Ya que por lo general PHP solo permite 2 megas Esto está configurado En su php-ini Y así Si su php-ini Dice que ustedes Pueden subir 2 megas Y ustedes especifican Que pueden subir 10 La configuración De su servidor No se los permitirá En este caso En SAN server Cuando abrimos El panel de control Y hacemos clic en config Estamos en el php-ini Vamos a buscar Creo que es MaxUgloat MaxUgloat Aquí está Ugloat MaxFile Yo lo tengo especificado En 60 megas Por eso no me da Ningún tipo de problema Bien Tienen que tener cuidado allí Vamos a especificarlo En 2 megas Para que veamos Vamos a guardar Lógicamente Detenemos nuestro apache Y lo volvemos a iniciar Cuando haya iniciado Vamos de nuevo A subir otro archivo Seleccionamos este Que pesa 11 megas Y me va a decir El archivo subido Excede el tamaño máximo Permitido en el archivo De configuración de php O sea que Ojo con este tipo De configuración Ya que Todo depende De su servidor php Más que de esto Que están especificando Aquí Vamos a irlo comentando Y vamos a crear Otro que este Para imágenes Para las imágenes Exclusivamente El cual se llama Max width Y max height Max width Vamos a especificarlo En 1000 Y max height También lo vamos a especificar En 1000 Y vamos a probar Guardamos Vamos aquí Y vamos a probar Subiendo esta imagen Esta imagen tiene 1600 1600x1200px Cuando le intente subir Me va a decir Que la imagen Que está intentando cargar Supera las máximas De altura O anchura Olvidaba mencionar Que si ustedes Tienen su Code Nighter En inglés Estos mensajes Le van a aparecer En inglés Recuerden que eso Está aquí Lo configuramos Hace tiempo En los primeros videos La librería Spanish Perdón Con el paquete De idiomas En español Si vamos Y seleccionamos Este Este tiene exactamente 1000x1000 Ese si nos permitirá Aquí nos está dando Las dimensiones 1000x1000px Bien Luego contamos Con otra configuración Vamos a seguir comentando Una configuración Llamada Max 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 Fineline Esta configuración Recibe un parámetro Vamos a colocarlo En 6 Esto lo que va a hacer Es recortar El nombre del archivo Una vez subido A este Este límite A este límite De caracteres Esta incluye Los caracteres Que posee La extensión Así como el punto Para ello Por aquí tengo Un archivo Llamado Archivo de texto Con nombre Muy extenso Tiene la palabra Canción Ya vamos a ver Por qué le coloque Eso Y vamos a abrir Vamos a enviarlo Al servidor Y el tipo Ok No hemos especificado Que podamos subir Archivos Txt Intentemos de nuevo Lo enviamos Y como ven El nombre Que tenía Originalmente El archivo de texto Con nombre muy extenso Canción Ar.txt Y ahora se llama Ar.txt Si cuentan Aquí hay 6 caracteres Y son los que estamos Especificando Aquí Si colocamos 10 Probamos de nuevo Ahora Ahora dice Archive.txt Eso es Que me permite Esta configuración Una configuración Bastante simple Pero que a más de uno Puede serle útil Si requiere validar El nombre Máximo Que puede La longitud Máxima Que puede tener Un archivo Al subirlo Al servidor Más que todo Para hacerlo Coincidir Con un registro En la base De datos Ya que Siempre colocamos Un límite máximo En la base De datos Para los campos Y puede ser Que necesitemos Especificar Esa configuración Por otro lado Tenemos lo que es En click name Que por defecto Este en false Lo vamos a probar Lo vamos a colocar En true Y vamos a subir De nuevo Un archivo Vamos a subir Otro archivo Vamos a probar Con un xls Vamos a colocar xlsx Porque Office 2007 En adelante Y vamos a probar Con este excel Lo vamos a subir Y ahí está Como ven El nombre Que tenía Cuando lo Envió el usuario Era excel xlsx Cuando se subió El servidor El originate Quedó un xlxlsx Pero ahora Se llama De esta manera Un valor encriptado Aquí pueden Corroborarlo Y como les dije Esto puede ser Que ustedes Lo requieran En determinados casos Que no quieran Que el usuario Conozca el nombre Aquí también Les dice lo mismo Y finalmente Tenemos otra configuración Que es remove space Vamos a configurarla Por defecto Estén true Y lo que vamos a probar Es con este archivo Vamos a borrar Todos estos archivos Con el archivo TXT Y lo enviamos al servidor Si ven El nombre del archivo Ahora se le sustituyeron Todos los espacios Por un guión bajo O un piso Si vemos Aquí está Listo Sin sus espacios Aquí hay un problema Con el acento Por eso es que tengo Esa palabra Pero ya vamos a ver Cómo resolverlo Si yo especifico Que no quiero Que remueva Los espacios Lo cual no es recomendable Él no lo hará Probamos de nuevo Con el mismo archivo Y como ven Aquí en el archivo Del servidor Se llama tal cual Como lo subimos Aquí está Sin espacio Bien ¿Cómo hacemos Para remover los espacios? Para remover los espacios Vamos a ejecutar Lo siguiente Vamos a Descomentar esta línea Y vamos a hacer esto Vamos a utilizar Una función del helper text Vamos a buscarla Por aquí Ya la hemos utilizado Anteriormente Que se llama Convert accent charters Esto ya El helper text Lo tenemos cargado En nuestro autolot Y lo que vamos a hacer Es Recibir A través de Dollar files El primer parámetro Sería el nombre Del campo Y el segundo parámetro Sería El valor name Ese sería El nombre Del archivo Lo que va a hacer Es Eliminarme Los acentos De mi archivo Vamos a borrar Estos Para probar De nuevo Vamos a probar Subiendo de nuevo El archivo Y ahí está Archivo de texto Archivo de texto con nombre Muy extenso Canción Sin el acento Como ven No hubo problemas Con la extensión Como anteriormente Le dije que Si podría haber Si podrían haber problemas Con la extensión Pero aquí no Pero aquí no lo juro Si probamos Con el Con el MP3 Que también Tiene un acento Un carácter acentuado En este caso Una eco Una diéresis Ok Por el En este caso No funciona Porque modificamos El tamaño Del Máximo Del archivo Pero Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a escritorio Vamos a Archivos Y este Vamos a colocar Archivo Con Aunque por lo general Una diéresis Va sobre la U Ahí está ese archivo Vamos a intentar Subirlo Perdón Cuando lo subamos Todos esos Carácteres Han sido Limpiados Ya lo que tiene Son el nombre Con los caracteres Equivalentes A los que ya Teníamos acentuados Ok Como ven Es una Es una librería Muy sencilla De utilizar Vamos a dejar Esto Como estaba Que elimine Los espacios Es una librería Bastante sencilla De utilizar Que trae Unas funcionalidades Básicas Pero que nos Ayudarán A la hora De subir Archivos A nuestro Servidor Hay otra Cosa Que falta Por ver Es que El El nombre Del archivo O el nombre Del input file Perdón Debe ser Obligatoriamente User file Una persona Me escribió Por correo Y me Explicó Cómo se Hacía para Que esto No fuera De esa manera Lamentablemente En estos momentos No recuerdo El nombre De la persona Pero cuando Vea el video Sabrá Quien es Y bueno Lo que vamos A hacer Es cambiar Esto por Archivo Y en el Método Googleapp Lo que debemos Es especificar De esta manera El nombre De ese input De ese input Que subir El archivo Si no lo hacemos Intentamos Subir un archivo Aquí dibujo Un error Vamos a ver Que fue lo que pasó Vamos a Lógicamente El error fue este Que estamos esperando User file Vamos a cambiarlo Por archivo Actualicemos Sigue sin funcionar Vamos a ver Que pasó Vamos a enviarlo De nuevo Ok Ahí dice Usted no ha seleccionado Ningún archivo Para cargar Y bueno Como les decía Vamos a configurarlo Aquí Archivo Seleccionamos De nuevo Un archivo Y ahora Si funciona Perfectamente Bien Entonces Si ustedes No quieren Que su input Se llame Archivo File name Perdón Pueden cambiarle El nombre Y configurarlo De esta manera Inclusive Si ustedes Van a la carpeta System Libraris Y inspeccionan O E inspeccionan La carpeta Uglod Cuando se encuentren Con el método Uglod Que está por aquí Verán que Posee una configuración Por defecto De una variable Llamada Field La cual es UserFile Entonces Al nosotros Enviarla De esta manera Lo que estamos Es sobre escribiendo Dicha variable Para que funcione Ok Veamos de nuevo La librería Por aquí Hicimos el formulario De carga Hicimos la página De éxito Hicimos el controlador Configuramos la carpeta Uglod Inicializamos la clase Hicimos las configuraciones Vimos todas las configuraciones Que tiene la librería Y también probamos Todas las funciones Ya que probamos DowGlobe Programo DisplayErrors Y probamos Data Aquí también está La explicación De cada uno De los elementos Que me devuelve El data Y aquí Les dice Realiza la subida Del archivo Por defecto La rutina De subida Espera que los archivos Vengan de un campo De formulario Llamado UserFile Y el formulario Tiene que ser Multipart Esto es lo que les decía Y que obligatoriamente Tiene que ser UserFile Pero ya vimos Cómo Configurarlo Porque aquí está La especificación Dice FielName Algún nombre De campo Y en DowGloak Lo que hacemos Es especificar Ese nombre Del campo Como ven A veces uno lee Las documentaciones Y a pesar de que Aquí lo especifica Yo no me había percatado De ello Aquí también podemos Por defecto La función anterior Devuelve cualquier error Dentro de etiquetas Aquí está Display errors Puede establecer Sus propios delimitadores Con esto Aquí estamos Especificando Los delimitadores De errores De cuando un archivo No cumple con Nuestras expectativas O perdón Las validaciones Vamos a seleccionar Un archivo que no los cumpla Y inspeccionamos El elemento Y veremos Que el error Está dentro De etiquetas P Ustedes aquí En display errors Podrían Configurar Las etiquetas De apertura Y cierre Por ejemplo Una etiqueta B Vamos a copiar Lo mejor de acá Y dentro de ella Una etiqueta B Y el cierre De una etiqueta B Esto con la finalidad De que el error Se muestre en negrito Vamos a probar De nuevo Vamos a actualizar Y ahí está El error En negritas Así podrían También especificar Clase O cualquier otro estilo Bueno Esto es todo Por este video tutorial Ya cubrimos Todo lo que es La librería UGlob Y nos estaremos Viendo en el siguiente Video tutorial Donde estaremos Trabajando Con la siguiente Librería Correspondiente A la Que es la clase URI Bien Se despide Ustedes de Borio Linares En mi sitio web Todoprogramacion.com.be Gracias por suscribirse A mi canal de youtube Gracias por sus comentarios Tanto en los videos De youtube Como en mi página Y gracias por todos Sus correos Que recibo de ustedes Nos vemos en el próximo Hasta luego